Barato, barato. Véngase como la carne de gato. Pásele, pásele. Pásele, marchantitos. A ver qué van a llevar. Ándale. Ahí viene la señora Católica. A ver qué nos compra, señor. A ver qué nos compra, señor. Quiero cocinar. Quiero cocinar. Un sartén eléctrico, mire. Ándale, eléctrico. ¿Por qué no quiero que vuelva a gas mi casa? Un sarténcito muy precioso. No, mire, aquí vendemos furacios. Deme esa bolsa para echar a mi niñito. Porque mi niño se sale de aquí. Ahí le va, nos llegó muy buena cliente desde Zacatecas. Oigan, ¿no tiene mascotas para la fresco esta para sus mascotas? Yo no tengo perrijos. Yo tengo hijos. Los perrijos son después de que tuviste hijos. Y pues, una biblia, una biblia. Porque qué bonita biblia, qué bonita biblia. Que se hace santos, que se hace santos. Ay, qué buena técnica. Qué bárbara. Esa mona no la quiero. Es una idolatría. A ver, ¿qué le gusta? Deme esa cafetera. Me encanta el café. Pero es pecado. Pero de vez en cuando, pues, ¿qué? Pues luego me quedo dormida. ¿Eh? Ah, ok. Miren este. Para recoger la basura de la calle. A ver, aquí hay una basura. Si le gusta alguno, miren. Ándale. Eso sí. ¿Y no sueltan el peltre? No, estos son de telón, miren. Pura calidad. Que chillen las cazuelas. Aquí venimos pura chuleta, ¿eh? Una chulapota. Que chillen satán. Que chillen satán. Que chillen satán. Que chillen satán. Pacha de Pache Pache. Sí. Híjole. Es que se van a allá. USA. Eso le dan bien caro, fíjense. El que va a USA se queda sin prepararle lonche a su esposo toda la semana. Ándale. Por comprar una cazuela allá. Pues tiene la cazuela, pero no tiene ni huevo, no tiene ni chorizo. No. Usted necesite irse allá y poner su tianguis. Y ponerse en el mero paso. Antes de pasar a cualquier tienda. Ay, fíjense. Vengales. No pasa si no me compres, pecador. No, la verdad. Hay que ser nacionalista. Y que me diga pecador. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Sí. No, no, no. Sí. Sí. Porque esta es fierro de Monterrey. Sí. De los aceros de Monterrey. Sí. Pura calidad. Pura calidad. Esta también es de México. Aquí tenemos pura chuleta, viene. Aquí no le vendemos. Aquí tenemos que llegar a la mejor chuleta. Imitación puro, puro original. No, y luego déjale, digo. Si compra el fierro les conviene, porque es como un testo acumulado. Ya no los quiere, pasa el fierrero y lo vende por kilo. Pues sí. En cambio, el elefante, que es el plástico, el chain, nadie se lo compra por kilos. Madicina. A mí deme puro de metal, puro metal mexicano. De mina, 100% mexicana. No, y aquí somos originales en México. A todo le hallamos nada. Ah, sí. ¿Verdad? A ver, por ejemplo. Bebe bastante, mire. Sí. A ver. ¡Ay, vale! ¿Dónde están tus ayudantes? Acá está. Ay, no. Es que rompí mi con el metal. Sí, sí. Todo el metal. Quiero todo el metal. Todo el metal es mío. No, ya se ha vendido todo el metal. Nadie le vamos a vender ya más que la señora. A la señora católica todo el metal. Ya se nos vendió todo. Oigan, no anden vendiendo pocos, pecadores. Eso no es. Yo no sabía que ya hacían ahí. Oigan, pero ya nos había volado. Que la señora tocó todo. Sí, todo esto también. Esto es para lavar. Para poner los vasos a secar y los trastes. No, mire. Ya nos llegó buena cliente. ¿Tota, eh? Eh. Pues háblame a la empresa mexicana de transportes porque quiero que llegue directamente a mi tierra. A Zacatecas. Tata, 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 tata. Oigan, así que vamos a bailar el tatata. Tata, tata, tata. Con la cachemba, vengo a surtir. Pura chuleta del siete, ocho y nueve. ¿Sabes por qué? Porque no había vendido nada hasta que llegó la señora católica y me trajo la bendición directamente desde el cielo ¿qué se está llevando todo y hoy o qué? no, no, ya te compré algo si quieren ir a su comida vayan, pero primero compren lo hecho en México, ayuden a los comerciantes pecadores y que se arrepientan y arrepiéntese pecadores para que no les dejan males peores ya no anden tomando cerveza porque se les sube la cabeza y mujer borracha afloja la cucaracha y hombre borracho le da por buscar macho vamos a comprarle también las de los dulces